Nunca pensé Que te me aparecieras aquí En la penura de mis desatientos Nunca imaginé Que sabrías cómo atravesar El oleaje vagabundo De mi mar incierto Yo no buscaba de nadie Ni nadie me iba a buscar Nos tuvimos a la deriva Y a la orilla supimos llegar En la fluidez de la arena Sentí que te supe sentir Pero el despertar me arrastraba Como intentando revivir Quisiera quedarme dormida Para no dejarte de flotar Y volverte de nuevo Encontrar Otra vez Soñando a la deriva Soñando a la deriva Soñando a la deriva Yo te puedo sentir Aunque no estés ni cerca Yo te puedo sentir Aunque no estés ni cerca Porque te pienso al dormir Y te sueño despierta Porque te pienso al dormir Y te sueño despierta Todas tus luces me brillan Y me alumbran por dentro Todas tus luces me brillan Y me alumbran por dentro Y tus ojos me acuchillan Cuando me los encuentro Tus ojos me acuchillan el alma Cuando me los encuentro Ay, no me llames loca Por quererte así Ay, yo que estaba entera Y ahora estoy volando En canto por ti Por las curvas de tu boca Quisiera recostarme Por las curvas de tu boca Quisiera recostarme Tú me recuerdas a cosas Que no quisiera olvidarme Tú me recuerdas a cosas Que no quisiera olvidarme Eres bálsamo que calma Todo lo que me duele Eres bálsamo que calma Todo lo que me duele Me acaricias con tus palmas Y tú haces que vuele Me acaricias con tus palmas Y tú haces que yo vuele Ay, no me llames loca Por quererte así Ay, yo que estaba entera Y ahora estoy volando En canto por ti Quiero ponerte en mi mesita de noche Que me quieras sin que me reproche Quiero ponerte en mi mesita de noche Que me quieras sin que me reproche Quiero ponerte en mi mesita de noche Que me quieras sin que me reproche Quiero ponerte en mi mesita de noche Que me quieras sin que me reproches Ay, no me llames loca por quererte así Ay, yo que he estado entera y ahora estoy volando en canto por ti Ay, no me llames loca por quererte De así Ay, yo que he estado entera y ahora estoy volando en canto por ti ¿Qué pasa, Washington? Soy el terreno invadido, naturaleza robada Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada Soy el dolor que no siente Soy la memoria olvidada Soy material resistente Con rabia despellejada Con el coraje de frente voy a ganar la batalla Hecha de viento y de playa Soy la ola que va a romper Quieren verme caer Pero daré bien la talla Atravesar la muralla voy contra todo pa' defender Soy mi coraza guerrera Todo lo que he soportado Soy fuerza de cordillera Raíz de sueño sembrado Llevo el poder verdadero Y por mi sangre palpita Hoy me deshago del miedo La paciencia se desquita Con el coraje de frente voy a ganar la batalla Hecha de viento y de playa Soy la ola que va a romper Quieren verme caer Pero daré bien la talla Atravesar la muralla voy contra todo pa' defender La batalla voy contra todo pa' defender Con el coraje de frente voy a ganar la batalla Con el coraje de frente voy a ganar la batalla Hecha de viento y de playa Soy la ola que va a romper Quieren verme caer Pero daré bien la talla Atravesar la muralla voy contra todo pa' defender Con el coraje de frente voy a ganar la batalla Hecha de viento y de playa Soy la ola que va a romper Quieren verme caer Pero daré bien la talla Atravesar la muralla voy contra todo pa' defender Atravesar la muralla voy contra todo pa' defender Atravesar la muralla voy contra todo pa' Assassin Ahora sí, ¿qué está pasando? gracias que frío estamos súper súper pompeados de estar aquí no sé si la mayoría habla español o no digo me lo imaginé pero por si acaso hay que chequear ahí estamos gracias por estar aquí estamos súper súper pompeados a pesar del frío como que no hay frío que nos detenga pero cualquier frío es un frío significativo para nosotros para nuestros cuerpecitos calientitos así que nada vamos a pasarla brutal seguimos aquí vamos ya congelado paralizado sin moverse hipnotizado con los ojos vendados los oídos tapados sin saber hacia dónde vamos nadie detiene nadie soporta retrocedemos y nada importa falsificados adormecidos manipulados embrutecidos queremos comer sin tener que masticar queremos ver sin tener que mirar dejamos vivir y nos dejamos matar somos la sed que nos quiere detomar perseguidos por donde quiera olvidando lo que nos queda se nos pulan se nos pulan de frente y callamos de espalda nadie intenta nadie se salva donde están quienes se cantan con fragura que se esconden cuando tienen que ensuciarse se les sale por fuerita la costura y comienzan poco a poco a arrodillarse queremos comer sin tener que masticar queremos ver sin tener que mirar buscamos vivir y nos dejamos matar somos la sed que nos quiere detomar queremos comer sin tener que masticar queremos ver sin tener que mirar buscamos vivir y nos dejamos matar somos la sed que nos quiere detomar queremos comer sin tener que masticar queremos ver sin tener que mirar buscamos vivir y nos dejamos matar somos la sed que nos quiere detomar queremos comer queremos ver buscamos vivir somos la sed ¡Ay, nada más! Gracias Bueno, aquí estamos haciendo un zancochito de mis tres discos pero en especial presentando también mi nuevo y mi tercer disco Nakarile que salió hace poco y estamos bien emocionados así que con eso de esta próxima canción que es una de mis favoritas que se llama Escapándome de mí Tengo el corazón expuesto siento que me puedes ver te pido no hagas un gesto que me pueda enternecer mi envoltura es delicada no me sabe proteger me amenaza tu mirada me hago aceros por caer quiero que tengas cuidado porque puedo tropezar porque puedo tropezar con tus labios resbalosos que me intentan alcanzar si me abro demasiado tengo miedo de quebrar y para que duela menos te prefiero esquivar todo lo lindo de ti todo lo lindo de ti me asusta me asusta porque me gusta patinando sobre agua escapándome de mí empinada en una cuesta que no me deja subir doy abrazos en el aire buscando como fluir y en medio de tanto espacio no sé por dónde salir acaso será un descuido si me meto en este mar que me están desconocidos pero me invita a nada voy a tener que tirarme aunque no sepa flotar y si llego a tocar el fondo me tendrás que ver volar todo lo lindo de ti me asusta me asusta porque me gusta todo lo lindo de ti me asusta me asusta porque me gusta todo lo lindo de ti me asusta me asusta porque me gusta todo lo lindo de ti Me asusta, me asusta, porque me gusta Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces Yo no me voy a rendir Mientras tú haces malabares con tus mentiras Yo te hago piruetas con la verdad De nada sirve que me tengas en la mirada Si no sabes cómo disparar El metal de mi voz tiene su brillo Tengo todo lo que importa Al miedo ya le saqué filo Mis agallas están que cortan Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces Yo no me voy a rendir Hacia lo desconocido me aventuro Me voy desamarrando para no hacerme un nudo Como siempre voy de pecho No me hace falta escudo Lo bueno me acompaña Y lo malo me lo sacudo Y tú que vas buscando arrastrarme en tu marea Pa' enredarme en la corriente De todas tus cosas feas Conozco tus intenciones Y sé de dónde cogea Yo sigo de pie En lo que tú tambaleas Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces Yo no me voy a rendir Guapea ¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros Ladies and Gentlemen De Calé, Puerto Rico En el piano Tiffany Román ¡Gracias! 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 Bueno, esta próxima canción la escribí en la pandemia, en medio de todo ese revolución. Y fue también como mi manera de desahogo con la realidad dura que vivimos en Puerto Rico, la eterna colonización que no termina y cómo nosotros manejamos o no manejamos esa situación y cómo la violencia puede ser tan silenciosa y pasar desapercibida. Y más ahora, en donde ya se buscan como nuevas formas para que nos demos menos cuenta de todo lo que se está haciendo tras bastidores y todo el abuso, toda la humillación, toda la opresión que hemos recibido en Puerto Rico, que a veces ni nos damos cuenta que la hemos recibido y seguimos idealizando al opresor. Entonces, a mí eso me frustra muchísimo. Y escribí esta canción, en modo de desahogo, mi manera de desahogarme un poco con la realidad en la que vivimos. Pero siempre, ¿verdad?, con esa energía de mantenernos firmes, mantenernos fuertes, de cada vez perder ese miedo y romper con todas esas limitaciones que nos han puesto en el camino y confiar más en nosotros, en todo lo que podemos dar como país y que sí podemos ser autosuficientes. Se veían a lo lejos con aires de salvadores. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Él se sabe, pero yo no veo vida, yo veo una muerte lenta, un silencio que aniquila, sin que nadie se dé cuenta. Y ellos miran, ellos solo miran Esperando ese momento donde nadie me arrepia Y ellos miran, ellos solo miran Esperando ese momento donde nadie me arrepia Nos abrieron el tejido y desangraron la aldea Desgollaron las palabras para matarnos la idea Se pensaron inmortales hasta que llegó su día Que el sol nos dio de su fuego y la mar su valentía Se intimidan, ellos se intimidan Cuando llega ese momento de ponerlos de rodillas Se intimidan, ellos se intimidan Cuando llega ese momento de ponerlos de rodillas Viva Puerto Rico Libre Bueno Seguimos con esta canción que se lanzó ayer Que estoy bien emocionada Que trabajé con la diva, la perra, la potra, la caballota Con nuestra Ivy Ivy Queen Honor a quien honor merece Aquí va, algo bonito para ustedes Cada vez que tiran los cañones Se pone pesada mi artillería Todo el que me ataque lo devoro Como leona de cacería Ya me tienen las huevas hinchadas Si protesto me llaman superciva Y sé que mi rabia te incomoda Porque sé que me prefieres compasiva Suena ese llamado que despierta Que nos libera el peso de encima A ese monstruo le tiemblan las piernas Sabe que su derrumbe se aproxima Se soltaron ya Se soltaron ya las yeguas del campo Bajando puestas Curas de espanto Lágrimas secas Y sin quebranto Grito que se vuelve el canto Dime algo bonito Quiero escuchar algo bonito 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 Más vale que las palabras lindas te rindan O por mi descendencia y los ovarios que me guindan Me importa poco de lo que me tilda Nunca he creído que calladita me veo más linda Cuando escupo es como fuego y así no Se ve que tu palabra es como tu desflacido Yo lo mato rápido, el ritmo decapito Yo chambeo, plá, no es automático Yo nunca me la voy a dejar montar Si es grande tu huevo, el mío de tamaño colosal Y la co-verdura es intercontinental Yo que tu camino por la marginal Se soltaron ya, la yegua del campo Aquí no hay llanto, hablamos con encanto Me la sacura, hierba del campo Tengo el sofrito que te gusta tanto Dime algo bonito Quiero escuchar algo bonito Dime algo bonito Quiero escuchar algo bonito Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito Pero siento que hay un algo tuyo que me llama Entre medio de tanto gentil Yo no sé si tu silencio me está hablando Yo no sé si nos habremos conocido O si es mi locura que anda delirando Y que al final soy solo yo que lo imagino Hermosura que sale de ti Va flotando hasta llegar a mí No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando Yo no quiero confundir las emociones Esto puede que no vaya a funcionar Nuestros ritmos ya tienen su propio peso Y no sé si la clave puedo aguantar Dime al menos lo que pasa por tu mente Pa' no morirme de tanta curiosidad Dime algo y dímelo sin miedo Que fue entre nosotros nada más Que locura que sale de ti Va flotando hasta llegar a mí No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo No sé si tu rumba vaya con mi mambo Pero tú tienes lo que estoy necesitando No sé si tu rumba vaya con mi mambo Bueno, esta próxima canción es de mi segundo disco Almadura Y también una canción que me costó mucho trabajo escribir Es difícil tratar de verla Como de meterme un poco en situaciones Por las que no he pasado directamente Pero a veces al tú leer las noticias Y todas las tragedias que están ocurriendo Horrorosas Es súper difícil para mí Como no empatizarme Y no sentir No solamente que Lo que le haya sucedido a una compañera Pudo haber sido yo Sino también sentir La frustración De la realidad tan mierda en la que vivimos En donde estas cosas No solamente están ocurriendo Mucho Sino que se está normalizando Y estamos sin darnos cuenta Permitiendo que estas cosas sigan ocurriendo Y por eso es súper importante Seguir en la lucha No tenerle miedo al feminismo Seguir manteniendo la conversación Es súper necesario Porque de lo contrario Estas cosas van a seguir ocurriendo Y hay que atenderlo urgentemente Así que esta canción se llama Temes ¿Por qué me temes? Si soy fruto de algo que no tiene nombre El error que no comete nunca el hombre ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si estoy hecha para estar arrepentida Y mi historia se ha quedado Ya sin vida ¿Por qué me temes? Si tus celos Me acuchillan por la espalda Y es mi culpa Por haber estado sola Si tu ira Me dispara en la cabeza ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad La tiene tu despojo Y mi cuerpo Es recipiente De tu antojo Si mi sombra Está detrás De tu figura ¿Por qué me temes? Si el mundo Juzga Con ojos cerrados Y todo lo que hago Es un pecado Pero si tú Lo tienes todo controlado ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si me arrancas todo el aire Que respiro Y mi bola va dejando Sin sonido Si te crees que yo sin ti No sobrevivo ¿Por qué me temes? Porque me temes Porque me temes Con ojos cerrados Con ojos cerrados Y todo lo que hago Es un pecado Pero si tú Lo tienes todo controlado ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? ¿A qué le temes? O sea? O sea O sea Es un pecado No sobrevivo O sea y agradezco siempre que sea de la parte importante de mi proyecto y que me haya prestado estas joyas de canciones que ella compuso. Y esta es una de ellas, una de mis favoritas también. Vamos allá. Tengo un triángulo, perdón. Hay un triángulo en el espacio abierto de mis concavidades. Tengo hilos, perdón. Hay tres hilos que me amarran los dedos de mis extremidades. Tengo robles. Hay dos robles que se estiran con el sobo alrededor de mí. Tengo un hueco, perdón. Hay un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Tengo un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Tengo un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Tengo amargos. Perdón. Hay un llanto en el espacio abierto de mis concavidades. Tengo fríos, perdón. Tengo fríos, perdón. Hay un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Hay un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Que me deshace toda hasta que no soy nadie. Tengo un hueco que me deshace toda hasta que no soy nadie. Gracias. Bueno, este... Pues vamos, vamos allá. Vamos, vamos para... Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. De nuevo Se vale bailar Digo, a menos que quieran estar sentados ahí Pero con este frío No se los recomiendo Pero vaya a ustedes Te quiero como Marú Sin tigo, pero con tú Me gusta la posibilidad De acostarme contigo Pero contigo, mi vida Yo no puedo vivir La facilidad de bailar siempre contigo me fascina Pero contigo no puedo vivir Quiero llenarte de agua las caderas Que hablan de lirios y rayaduras Suavizarte las coyunturas Nadarte adentro como ballena Eres mi erizo de mar Yo soy tu almeja Cómeme lento Quiero que me disuelvas Te quiero Pero que yo te quiero Como un garú Sin tigo, pero con tú Como un oso panda subandú La vida es buena cuando estás tú Que me toques todo en arpegios Sentir mi cáliz por la cintura, soltar los ríos de mi armadura Y que disfrutes de este cruel privilegio Tu sonrisa en la ventana de todas mis miradas Y nos decimos adiós hasta que vuelvas Te quiero, ay tú eres mi chino, yo tu lulú Sin ti no quiero, pero tú Te quiero con aguacate y con mangú Yo ya te lo dije, habla Beto, cuéntale ahí Sin ti no quiero, pero tú Ahí nada más Gracias Bueno, seguimos liberando Liberando para que se vayan ahí Calientitos, ¿verdad? To warm you up a little Zumba, vamos allá A soltarlo todo, libérenlo todo No, no, hay que electrocutarnos ahora mismo Digo en el buen sentido Energéticamente Zumba Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar No necesito velas pa' poder alumbrar Tengo el agua pura y te vengo a limpiar Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida Soy la medicina que a ti te purifica Busco la simpleza cuando se te complica Yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita Y con mis emociones toito se te quita Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero La albaca, la lavanda, el tabaco y el romero Voy a poner las piedras y brindarlas con el fuego Intimidar al susto espantándolo con huevo Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar No necesito velas pa' poder alumbrar Tengo el agua pura y te vengo a limpiar Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la muerte Voy a sacar pa' afuera toda esa maldición Encender el humo, escupir el alcohol Remojar las heridas en jugo de limón Decirte tres palabras y hacerte una oración Quiero prepararte un baño de flores Para que te calmen todos sus olores Machacar las hojas pa' que te las tomen Pedirle a la tierra todos sus verdores Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar No necesito velas pa' poder alumbrar Tengo el agua pura y te vengo a limpiar Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte Quiero sudar, quiero sudar Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar No necesito velas pa' poder alumbrar Tengo el agua pura y te vengo a limpiar Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente Me voy balanceando entre la vida y la muerte ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 Dale, dale, que aquí esto es, mira Estricto con el tiempo Vamos allá Esta para ustedes, gracias de verdad Gracias por estar aquí Necesitaba este calorcito Gracias, los quiero Hasta la próxima Zumba, ¿estás listo? Para todos aquellos que se creen que somos dificilitas Miren, miren En papel De la sufrida Voy a vivirme la escena De borracha y destruida De tristeza y luna llena Llorando su despedida Me desangro por las venas Salpico alcohol en la herida Como si ardiera la pena Dicen que yo no soy fácil Y que aburrido sería No es que yo fuera difícil Es que fui como quería Y por eso estoy aquí Confesándome de nuevo Pidiéndome otro traguito Haciéndome que le quiero Pidiéndome otro traguito Haciéndome que le quiero ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Que no tengo salvación Que no tengo salvación Y por eso estoy aquí Y por eso estoy aquí Y por eso estoy aquí Confesándome de nuevo Pidiéndome otro traguito Haciéndome que le quiero Pidiéndome otro traguito Haciéndome que le quiero Salud, mis amores Que beber es un placer Como también es un derecho Para arrancarnos del pecho Dolores que no hay que soportar Y si una sabe querer A sí mismo sabrá olvidar Dicen que yo no soy fácil Y que aburrido sería No es que yo fuera difícil Es que fui como quería Y por eso estoy aquí Confesándome de nuevo Pidiéndome otro traguito Haciéndome que le quiero Pidiéndome otro traguito Haciéndome que le quiero Que se vaya a marcar Ahora sí, gracias ¡Mua! Súper gracias, de verdad ¡Mua! 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 ¡Mua!